Todo el mundo está hablando de la serie de Gloria Trevi. ¿Lo están grabando? ¿Ya? Sí. Yo la amo a esa mujer porque es de Monterrey, igual que yo me sé todas las canciones y se la sabe. ¿Será que puedo hacer casting para la serie? El look de Gloria. A mí me gusta andar de pelo suelto. Oiga, pero es súper polémica, ¿eh? Polémica. Polémicas son nuestras calientitas. Gloria Trevi inicia su bioserie. Ella soy yo. Es el nombre elegido para el nuevo proyecto de la cantante que promete abordar varias polémicas. Y contará la versión oficial de la vida de la Trevi. El pistoletazo de salida lo dio Gloria a través de un Zoom frente a la prensa. El nombre de la serie es Perfecto. Ella soy yo porque mi vida se ha entrelazado con tantas vidas. Por medio de la música y por medio de mis vivencias. Quieres entre tus manos la vida de muchísima gente latinoamericana. La gran manzana a los pies de Lucho, en la icónica plaza de Times Square, donde resplandecen los avisos luminosos de grandes marcas. Nuestro panelista presumió de su propio espectacular promocionando su show de radio que no se podría llamar de otra manera más que en sus zapatos. A raíz de la versión de Yolanda Andrade, que asegura que la zapata fue mantenida por Thalía, la villana de las telenovelas, solicitó a su media hermana que la desmintiera. Sin embargo, la intérprete de Amor a la Mexicana jamás lo hizo. ¿Has reconsiderado tener algún acercamiento con Thalía? No tengo tiempo, no tengo ánimo, tengo otras cosas que me ocupan. ¿Cierras ese capítulo con Thalía? Pues está cerrado, ¿no? Shakira y Piqué llegan a un acuerdo. Todo por el bien de sus hijos. Y es que según reportan algunos medios, tras 12 horas de negociaciones, el Piqué, Tony y la Shack, decidieron ponerse de acuerdo en una reunión a la que ambos asistieron acompañados por sus respectivos abogados. Finalmente, la cantante se irá a vivir con sus hijos a Miami después de Navidad. De hecho, ya se emitió un comunicado oficial del acuerdo. Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos. Esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas, con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo. Bueno, señores, 48 horas después del retiro de Piqué del Barça, se lleva este encuentro y ponemos fin a esta batalla de Shakira y Piqué. Casi 12 horas se llevó este encuentro en la casa de Shakira con los abogados. Finalmente, como lo veíamos en el comunicado, Shakira se muda a Miami con Milán y Sacha de 7 y 9 años respectivamente. Me encanta esta decisión porque definitivamente vemos a un padre que está velando por los intereses de sus hijos, por la paz de sus hijos, porque vemos a los paparazzis en España, vemos las cámaras, los videos de estos niños en las redes sociales y están buscando el bienestar de estos pequeñitos. Según alguna fuente, pude conocer que Shakira puede venirse a Miami en el año 2023, el año que viene. Va a pasar Navidades en Barcelona. También por el tema de la salud del padre que todavía está hospitalizado. Piqué por los momentos va a estar en Barcelona. Él quiere abrir una sucursal de su empresa acá en Miami y está haciendo el trámite del visado para venirse después a ver a sus hijos aquí a Miami. Lo que me encanta es el bienestar de sus niños. Sí, y también el retiro de él que ha hecho un poco crear empatía con el público que también lo estaban tratando bastante fuerte en redes con términos muy soeces a veces también. Esto también ha hecho que él dé su brazo a torcer y que permita el bienestar, como tú dices, de los niños. Sin embargo, las cosas sucedieron como sucedieron, pero en mi opinión muy personal, Piqué es un ser humano, tiene derecho a equivocarse como cualquiera y tiene derecho a rehacer su vida y elegir a la mujer con la que quiere estar. Y si esa es Clara Chia y no es Shakira, pues bueno, es su decisión. Mira, todo por los hijos estamos de acuerdo. Yo quiero creer esa historia de Walt Disney World que estás contándonos, Kerli, y tú también. Porque al final del día, sí, qué chévere que haya accedido a que Shakira venga a vivir con la que fue su hogar, la que fue su casa durante tantos años donde se siente querida, protegida, cuidada. Que no es solamente aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, sino también por el público hispano que en este momento está asumiendo parte de la vida de ella y este sin sabor de perder un hogar, porque es la realidad. Ella perdió su hogar, ella cambió su estatus de vida como ella lo había idealizado y se viene para acá. Se trae a sus niños que podía ser el principio de una batalla horrorosa entre los dos. Y yo quisiera pensar que más por el bienestar de los niños es porque detrás hay tantos acuerdos, tanto dinero y tanta negociación de por medio que no le permite, o sea, sería en detrimento de la misma carrera de Gerard Piqué que no dejara a Shakira venir a tres horas de su tierra natal que es Barranquilla y donde se siente cuidada y protegida. También yo creo, estoy seguro que Shakira va a rehacer su vida porque la vida de Shakira es que termina un romance y empieza otro. Espero que en este momento elija de verdad a esa persona que la valore. Pero Lucho, habrá que ver un poco también los detalles, un poco de ese acuerdo que todavía no se ha infiltrado y también qué va a pasar con todas esas propiedades que en teoría estaban disputando la pareja. Porque yo me niego a creer que Piqué lo haya dado todo por perdido. Recuerden que él quería quedarse con los niños en Barcelona. Coincido contigo, Lucho. Vamos a ver por qué. ¿Por qué finalmente Shakira se puede traer a los niños hasta aquí? ¿En qué gana Piqué en todo esto? Porque al final él ha perdido el FC Barcelona. La imagen de él está por los suelos. Vamos a ver qué dicen las redes sociales, pero en este caso específicamente de Nicky Jam. Las redes sociales están encendidas por Nicky Jam y es que después de que se filtrara los videos de su exnovia, la modelo Alexka Genesis, haciéndole un amarre o brujería. Los memes, señores, están buenísimos. Veamos algunos de los mejores, como por ejemplo, este altar que le hizo un fan diciendo, manifestando que Nicky le quite el lambo a Alexka y me lo regale a mí. Ay, Dios. O miren la carita acá de Nicky y que cuando te das cuenta que le regalaste un carro, ¿por qué? Y que Diosito viendo la videollamada de Alexka, la novia de Nicky Jam, haciendo el desayuno, señora, las tazas de la casa de Nicky Jam. Ay, guácala. Y esta bella, pero bueno, chicos, otra que reaccionó que me dejó completamente impresionada es la ex anterior de Nicky, Cindy, pero se expresó en redes y acaba de compartir este mensaje que es un pasaje de la Biblia que dice, no tendrá éxito ninguna arma que fabriquen para hacerme daño, demostrarás la falsedad de todo aquel que abre contra ti, porque esa es la justicia. ¿Indirectas o no indirectas? No, papá, eso de la brujería, a mí, Harry, a mí eso no se me da. Usted pendiente porque usted... Oye, las brujas no existen, pero de que las hay, las abiertas. Las brujas sí, las brujerías son otras. Pero bueno, usted no se mueva, regresamos en un solo minuto y sabremos quién de los panelistas se llevará la inmunidad otorgada por obviamente nuestro invitado aquí. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Cachamos a otra pareja de novela. Matías Novoa y Michelle Renaud se dieron una romántica escapadita a Nueva York. Y atención, dicen que regresaron casados. Lo que oyen. Nosotros ya estamos casados. Imagínate una niña o un niño de él. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Novoa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.